Tenemos nueva información sobre las skins que llegarán en la versión 4.8. Al parecer serán skins para Nilo y Kirara. La verdad me entusiasma que lleguen skins para personajes nuevos, o bueno, relativamente nuevos, ya que la mayoría de las skins han sido para personajes del banner permanente, habiendo excepciones como la de Ayaka o las que tuvimos este último rito de la linterna. No hay detalles de las rarezas de estas skins, así que vamos a considerar que ambas son de 4 estrellas. La de Nilo será de paga y la de Kirara gratuita. Solo tenemos información de cómo es el diseño de la de Nilo. Es un diseño de princesa con el color blanco como principal y en esta aún se pueden ver sus cuernos. Como siempre esta información es sujeta a cambios, pero viendo que ya estamos a unas horas de que salga la 4.7 y la beta de la 4.8 comienza en unos días, con lo que personalmente creo que sí terminará siendo así. Es más, tal vez en unos días u horas ya tengamos imágenes o gameplay de estos atuendos. Como dije en un principio, me gusta que lleguen skins para personajes promocionales como Nilo o que no son tan viejos como Kirara. La verdad me da curiosidad ver cómo se verá en modo gato con su skin. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.